Bueno amigos, aquí les habla la VTuber con pene. Bueno, les tengo que contar algo porque los siguientes videos que van a ver a continuación van a tener unos ruidos bastante extraños. No es su teléfono, no es nada paranormal en su casa. Les cuento el contexto para que puedan entender y así también entender por qué suena así. Estos videos los grabé en octubre del 2023, en época de Halloween. Entonces, como el interfaz de los directos cambió temporalmente para hacer Halloween, pusimos ese interfaz nostálgico del Windows. Entonces, a veces cuando yo estoy hablando suena un ruido bastante raro. Eso es por la temática del directo. Así que me gustaría que ustedes entiendan eso para que no me pregunten ¿Por qué suenan esos ruidos raros en el video? Es por eso. Son todos los videos que van a ver con la temática de Halloween. Así que eso. ¡Los quiero! ¡Y disfruten de este extracto! Y bueno, tenía que hablar de este tema. Amigos míos, bienvenidos a este nuevo clip con la VTuber con pene. Y bueno, quiero ser polémica el día de hoy. ¿Cómo decirlo? Quiero generar un debate en mi canal donde hago este tipo de videos y nadie inscribe nada. El día de hoy quiero confesar una cosa. Una cosa bastante... Bastante debatible. Porque yo sé que a esta gente me va a mandar a la mierda con lo que voy a decir. Pero bueno, lo voy a decir y que... No me gustan los videos de resúmenes. No me gustan los youtubers que se dedican a resumir videos de internet. Me parecen una plaga. Me parecen que son... Quiero decir que no me gustan los videos de resúmenes. Quiero explicar un poco el contexto de esto. Y no quiero que todo el mundo se enoje por lo que voy a decir. Y tampoco quiero que... Ah, la caja comentó. Ah, Chiri, eres un hipócrita, culiao. Has hecho videos resumiendo películas. Y sé. Efectivamente. Yo sí he hecho videos. Tengo como unos par de videos que he hecho en mi canal de Chirito. Y en mi canal de Chir Online. En los videos de YoYo. He tenido videos que han resumido un cierto tipo de contenido. Por ejemplo, hay un video que yo resumí la película La Casa de los Dibujos. Y uno de Bao. Y... La razón de que... De que... Claro, lo hice en su momento porque yo sé que nadie va a ver el Ova de Bao. O nadie va a ver la película La Casa de los Dibujos. Bueno, hice ese video para que más gente conozca esa Ova. Me di cuenta de algo. La gente es floja. La gente es ultramente floja. La gente no se toma el tiempo de probar algo nuevo. No se da en el tiempo de experimentar una serie, un videojuego, un manga. No, no lo hacen, weón. No lo hacen. No, por ejemplo. Me da rabia que haya gente que me dice... Oh, Chirri, yo conozco Jokuto no Ken. Chirri, yo conozco Yakuza. Me encanta. ¿Lo jugaste? No. Vi un youtuber que me lo resumió. Oh, qué buenísimo. Entonces no lo viste. Viste a alguien que te resumió la historia y te dijo lo aparte más importante de cada obra. Sí, pero Chirri, me encantó. No conoces la obra, po, weón. No la conoces. Y aquí yo me he peleado varias veces con varias personas en los live, me acuerdo. Porque yo siento que hay una plaga últimamente en internet que son los buzzers. Personas que dicen que conocen, que les gusta cosa, que creen expertos de un tema, pero no lo conocen. Te dicen que son expertos de juegos de pelea, pero no ni conocen los juegos de pelea. Con juegas juegan juegos. Dicen que son gamers y solo pasan jugando LOL y Fortnite. No se juegan otro juego más. Se creen otaku, pero no le dan oportunidad a animes clásicos. No se dan su tiempo para ver una gran selección de animes. Se creen cineastas, pero no han visto obras maestras del cine. Se creen músicos y no escuchan música. Esa gente, para mí, personalmente, son una plaga. Cuando yo te digo que eres un buzzer, siéntete totalmente ofendido con la palabra que te voy a decir. Porque de verdad, puta que da rabia ese tipo de gente. Porque das una opinión o das una crítica. Haber experimentado el producto. La película, el videojuego, el anime. Tienes que haberte tomado el tiempo para haber jugado ese videojuego. Te tuviste que haber tomado el tiempo para ver esa serie. Y haberte tomado el tiempo leer tu libro. Creo yo que eso... La gente que hace eso conoce mil veces mejor la obra que los que simplemente se toman su tiempo para ver a unas personas que te lo resuman. Hay excelentes youtubers. Por ejemplo, hay unos excelentes youtubers como el te lo resumo. Como la que se encargan de hacer videos resumiendo de películas. La mayoría son malas. Y entiendo que hay gente que no tiene ganas de ver películas de mierda. Es verdad. Es entretenido ver las películas. Es ver esos youtubers porque te hace entretenido ver ese tipo de películas. Y escuchar su opinión. Pero hay mucha gente que después se pone a ver un resumen de un anime. Por ejemplo, un pendejo ahueonao. Hace años que yo lo conocí. Un tonto imbécil que podría decirlo. Un buzzer. Perdón, no lo insultan. Es un buzzer prácticamente. Cuando yo empecé a hacer mi live de YoYo. Yo empecé a hablar con mucha gente. Así que conocí a mucha gente de la comunidad de YoYo. Y había un chico. Que yo me acuerdo muy bien. Tenía la foto de Yotaro Kuyo. Y yo dije. Oh, este loco le gusta YoYo. Bacán. Perfecto. Me gustaría hablar con este chico. Y saber qué opina del arco de Stardust Crusader. Qué opina de Phantom Blood. El chico me dijo que no se vio ninguno. No vio ningún narco de YoYo. No se vio ni el manga. Bueno, y dije. Oh, no se vio el anime. Perfecto. O sea, ahora le he leído el manga. Es lo más importante. Si a ti no te gusta el anime de YoYo. Tenía la foto de Yotaro. Es porque tú realmente admiras la obra de Hirohiko Araki. Y este chico me dijo. No, me dio un resumen de YoYo. Me pareció bueno. Y me puse la foto de Yotaro. El chico era un adolescente, me acuerdo. Tenía entre 15 y 16 años. Y yo como en esa época tenía 28 más o menos. 28 años. Yo quedé como. What? Solo viste YoYo por un resumen de una persona. What the fuck? ¿Por qué? Bueno, ni siquiera conoces la obra. Ni siquiera sabes de qué se trata YoYo. Simple viste. Viste a un weón. Y bueno, a mí por ejemplo me da risa. Porque hay gente que se toma horas. Viendo a un youtuber. Que te resume la weá. En tres horas. Hay gente que se toma tres putas horas. De ver un resumen de una serie. De un youtuber. Pero no se toma el tiempo para verse la serie. A mí por ejemplo me sorprende. Yo creo que una persona vio un resumen de una obra. De la película de Avengers. Con esa hora te pudiste haber visto la película. Voy a defender un poco a estos youtubers. La culpa eres tú. Porque tú consumes ese tipo de contenido. La culpa no es del que te hace esos videos. Creo yo. Y quiero que se entiende bien claro. Aunque a mí me parecen en esos videos unas plagas. Porque son todos los mismos putos videos de siempre. Resumiendo una película. Con los chistes del FedeLobo. ¡Woooh! ¡Ya me quedó claro el señor Bigote! ¡Oh qué delicioso! ¿Por qué todos los putos videos son iguales? Menos tú estás pendejo, ¿ok? ¿Por qué todos los resúmenes ponen al FedeLobo? ¿Por qué? Ya es chistoso el FedeLobo. Creo yo que es chistoso el FedeLobo. Bueno, no nos puede reír. Pero si no el FedeLobo. Ocupa lo mismo chiste del que te lo resumo. No, esto es muy sospechoso. Bueno. Son terriblemente cara dura, güey. Buenas cabros. ¿Cómo están? Acá Chirito de la postproducción. Quiero hacer una mini actualización de mis opiniones. Porque sí. Han pasado meses después que hice este video. Y quiero dejar algo claro. Si te gustan este tipo de contenido, no está mal. No eres una basura. No eres un poser. Espero que también entiendan que tampoco es tan terrible que veas este tipo de video. Y como lo mismo lo dije en el clip. Claro, hay cosas que son más entretenidas. Escuchar las resumidas con casos de películas bizarras. O alguna cosa extraña. Pero que yo recomendaría a ustedes o a cualquier creador de contenido. Si se dedica a hacer este tipo de videos de resúmenes. Que en vez de resumir una serie, resumir un anime, resumir un videojuego. Ustedes hagan videos de por qué estos juegos o por qué estas películas son tan bacanes. Mencionen las escenas que les gustan. Explíquenlo en su propia manera. ¿Por qué se lo digo? Porque yo cuando era joven también consumía estos videos resúmenes. Hasta que empecé a ver recomendaciones de youtubers. De películas, de series, de videojuegos. Y no hacían resúmenes. Y a mí me engancharon perfectamente. Y me dieron ganas de ver las series. Por ejemplo. Hace poco empecé a ver el Cuentos de la Cripta. Que me lo recomendó el gran youtuber Críticas QLS. Es bacán escuchar la opinión de él. Y por qué esta serie es bacán según su punto de vista. Y eso me atrae mucho de ver ese tipo de contenido. Si solamente quieres ver video resúmenes. Hazlo nada más. Sin ningún problema. Pero debes entender que no estás consumiendo el producto. Estás simplemente escuchando a alguien que te lo cuenta. Es lo mismo que decir. No, este plato es exquisito. No es tu opinión. Esa es la opinión del resto. Así que eso. Esa es como mi mini actualización. Sobre lo que pienso sobre esto. Sobre los video resúmenes. Y lo vuelvo a repetir. Si te interesa una serie. Un videojuego. Una película. O escuchar música. Hazlo. Próbalo. Tómate el tiempo. Tal vez lo que vas a probar puede ser una cuestión tan increíble. Que al final quedéis loco por algo. Así que eso. Sigamos viendo al chile del pasado. Disculpen. Tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar con este hermoso video. Tengo que agradecer a todas las personas. Que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario. Que ustedes me dan. Todos los miembros. Y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad. Los quiero mucho. Y obviamente. Este clip. Es para ustedes. Y bueno. Después de ese regaloneo. Continuemos con el video. Yo ahora decidí. Que mis próximos videos. No van a tener este tipo de contenido. No voy a resumir una película. No voy a resumir un manga. No voy a resumir eso. Daré una opinión. En todo. Pero no me voy a dedicar a eso. Para darle una diferencia. Y mi objetivo. Como creador de contenido. Es que tú te tomes el tiempo. De probar esto. Así que eso. Solamente tenía que hablar de eso. De verdad. No me gustan para nada. Ese tipo de contenido. Y cada vez que me mandan esos videos en el Discord. Son para quedarse dormido. Lo que yo quiero. Escuchar tus opiniones sobre esa obra. Porque esta obra. A ti te gusta. Porque tú crees que esto es interesante. Para que yo. Consuma tu producto. Pero si tú crees. Que no tienes una opinión. Y tienes que hacer este tipo de video. Resumiendo algo. Prácticamente no. Otra cosa. A las personas que resumen cosas. Sin haberlas visto. Por ejemplo. He visto personas. Que no ven películas. Pero si las resumen. Las roben los guiones. Con otros youtubers. Es lo mismo que también otros youtubers. Que resumen historias de videojuegos. Sin haberse jugado al videojuego. Muy mal. Muy mal. Porque tú tienes que haberte jugado al videojuego. Conocerte bien el videojuego. Y ahí. Vas a ser experto del tema. De lo que estás hablando. Por ejemplo. Si viste la película. De. Spider-Man. Across the Spider-Verse. Eres un experto. Sabes de la película. Puedes dar una opinión. Y tu opinión. Vale más. Que el tonto weón. Que se vio solamente el resumen de la película. Eso nada más. Tenía que decirlo. Estoy terriblemente honesto con ese tipo de weá. Y quiero puro desquitarme en esta weá. Acá en estos clips. Que me desahogan. Yo sé que va a recibir mucho hype. Pero bueno. Es mi humilde opinión. Lo siento. Tengo que hablar de estas cosas. Puede ser que mi opinión sea impopular. Pero tengo que hablarlo. ¡Ah! ¡Me le subieron mi mano! ¡Ah! ¡Taste lo ego! ¡Sá! ¡Hazimaru-tón! Don't believe me, just watch. ¡C'mon! Don't believe me, just watch. ¡Hazimaru-tón! ¡Hazimaru-tón!